Eso es, muy bien, eso es, muy bien, buena, 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 sí, sí, aguanta, aguanta, un poco más, sigue, 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 vamos, eso es, eso es, ahí, ahí, muy bien, muy bien, ahí. ¡Gracias! 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 Intenta imponer que el ritmo de tu seguir haciendo este movimiento y la perturbación del balón responderá a ella y de volver a ella, ¿vale? Vamos a estabilizar aquí. Eso, ahí, sigue, 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 sigue. ¡No! Bueno, bueno, Jules, ahí, ahí, ahí está. Vamos, sigue, 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 y ponte, y ponte, vamos. Eso es, estén de los brazos, espérala. Ahí, eso es, ahí, perfecto. Increíble. ¡No, ya, ya! Sigue. bien, 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 no lo pierdas mira bien, bien, bien muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, anticipando ahí, perfecto, perfecto eso es, eso es muy bien buena, vamos, venga, dos más, una por cada lado buena, última, ahí está, sí señor ahí, todo lo que pueda, bueno, solo ahora te tiramos y ahora vuelve a enrollarte por dentro de la tierra eso, ahí, 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 muy bien una más ahí, métete dentro de tu cuerpo y vete buscando también la porción que veas que más te haces cuidar todo las zonas que tienes, a lo mejor un poco tensionadas muy bien, muy bien, muy bien ahí, eso es, vuelve rápido bien, 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 bien buena, 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 buena sí señor, ahí lo tienes buena, buena, buena sigue, sigue tú, sigue tú vamos, mira, ahí te va otra buena bien resuelto venga, ahí te vuelve venga, una más venga ahí te va perturbación solucionas muy bien, muy bien, muy bien ahí, ahí, ahí muy bien, ahí eso, vamos buena, 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 buena buena vale vale arriba, toque, muy bien, ahora doble, doble izquierda eso, ahora doble, doble izquierda perfecto perfecto y empieza otra vez ¿cuánto es de aquí? eso es voy a hacer uno solo hago un poco al lado sí aguanta el rebote para la derecha vale fantástico bueno nada más vale y cambio de mano para la izquierda derecha vale vale toque izquierda derecha arriba muy bien sí 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 ahí está bien adiós güey ahí estás sí claro que sí 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 muy bien venga una segunda mucho muy bien muy bien eso una más muy bien vale toque te la puedes quitar Gracias. Gracias. Gracias.